¿Cuarta etapa en torno al Congreso Eucarístico Internacional de 1934? Ya lo hemos comentado cuando hemos recorrido aquí los bosques de Palermo. En el año 1934 se convocó el 32º Congreso Eucarístico Internacional, donde todavía hay muchas huellas, medallas, iglesias que quedaron, todo un merchandising incluso que provocó que se construyan una enorme cantidad de iglesias, por ejemplo esta iglesia de Alejandro Cristo Fersen que van a encontrar Santa Rosa de Lima en Avenida Belgrano y Pascos de esa época, en el año 1934, la época que el arzobispo Copelo, luego cardenal, va a difundir una enorme cantidad de iglesias, iglesias que tienen su sello en su heráldica, en su escudo, que la van a ver en la puerta de todas las iglesias y miran con más detalle. Entonces la época de más esplendor, estamos en torno al Congreso Eucarístico Internacional del año 34, donde también hay un cambio estético interesante, que del estilo recargado, de las iglesias italianizantes, de las iglesias afrancesadas neogóticas, de las iglesias neorománicas eclécticas de los italianos, como Spignani, vamos a pasar a una segunda fase, que es un románico, un estilo neomedieval sintético, digamos, con poca decoración, neorománico sintético. Yo les decía hoy que el gobierno de la ciudad financió una película que ustedes van a poder ver, o al estreno, o después la verán en las distintas redes sociales, donde hablamos de este importante patrimonio en torno al Congreso Eucarístico Internacional del año 34. Que lo que decimos, un poco para, como ustedes cuando hagan sus investigaciones, uno siempre tiene que investigar algo nuevo y que ponga en discusión lo que ya se viene diciendo. Entonces, ¿qué se decía antes? Que en el siglo XX no había interés en la arquitectura religiosa, por lo tanto no se la estudiaba. ¿Qué decimos nosotros? Que al contrario, que es un periodo de proliferación, ustedes van a ver, ya las pruebas están en la calle, el enorme patrimonio que se construyó en pocos años, en esos años 30 al 45. Muchos le llaman historiadores liberales como Loris Zanatta, que es el principal historiador de la Iglesia Argentina, junto con Roberto Di Stéfano. Y hoy ustedes lo leen permanentemente en el diario La Nación, atacando al populismo peronista, Loris Zanatta, de la Universidad de Boloña. Él señala que marca el mito de la unidad Iglesia-Estado. Ustedes saben que durante la generación del 80, el Estado liberal, la separación entre Iglesia y Estado, el matrimonio civil, se acuerdan del registro civil, la educación laica, todo eso provocó que haya distanciamientos con la Iglesia Católica. Hemos estado en muchos momentos, ruptura con el Vaticano. Bueno, la primera ruptura fue con la independencia, pero después en la generación del 80, en la época de Roca, hubo un distanciamiento cuando se instala la organización civil de nuestro país. Después en la época de Alvear, cuando Alvear propone un obispo, Miguel de Andrea, y el Vaticano quería otro, hubo divorcio. Pero después va a venir un acercamiento tan profundo que se habla del mito de la Nación Católica, dice Loris Zanatta, de años 30. Por eso es el gran momento de prosperidad. Y luego, bueno, va a venir, bueno, el peronismo marcó un momento muy traumático, porque ustedes saben que Perón, que había surgido de un golpe de Estado, de simpatías fascistas, va a tener un triunfo electoral, de acuerdo a la Constitución, con el apoyo de la Iglesia Católica. El mismo Cardenal Copelo le va a decir a la gente, no se puede votar a un candidato que acepte el divorcio, como proponía la Unión Democrática, o una visión laica de la realidad. Entonces, el Cardenal Copelo insta a las masas a votar a Perón. Perón llega con el apoyo de la Iglesia Católica, y después se va a establecer un cambio muy fuerte, traumático, que va a ser la quema de las iglesias, que va a provocar la caída de Perón. Uno de los factores, fíjense la complejidad que tiene nuestro país. El peronismo llega con el apoyo de la Iglesia Católica, pero después va a haber una, se diría grieta hoy, y va a provocar la caída de Perón. ¿Y por qué menciono estas cuestiones? Porque después viene un periodo, en los años 60, que coincide con el Concilio Vaticano II, que marca el Concilio Vaticano II, la modernización, el ayornamiento, la aceptación de estilos distintos a los académicos para construir una iglesia. ¿No es cierto? El mismo Pablo VI va a decir, la iglesia no tiene ninguna arquitectura preferida, y entonces se pone en boga la vanguardia. Les aclaro que en Europa ya la vanguardia venía en los años 30 y 40, ustedes van a ver en Alemania iglesias de vanguardia impresionantes, en los años 40 y 50, el mismo Marc Chagall y artistas plásticos de vanguardia, que ni siquiera eran católicos, van a participar de la vanguardia en iglesias europeas, antes del Concilio Vaticano II. Pero, en nuestro medio, cobra auge esta arquitectura de vanguardia, a partir de los años 60. La más conocida de ellas, y una de las pioneras, es la famosa iglesia de Fátima en la Lucila, de Caveri y Ellis, que está en cualquier manual de arquitectura argentina, no de religiosa, sino civil, porque fue un cambio muy grande. Entonces, en torno al Concilio Vaticano II, las iglesias de vanguardia. Por ejemplo, en el periodo IV, en torno al Congreso Eucarístico, el líder del gran hacedor de iglesias fue Carlos Siria Comasa, que incluso clonaba iglesias de tantas que había que construir, que era un neorománico que tiene mucho de vanguardia racionalista. Pero sus hijos, que tuvo hijos mellizos, justamente arquitectos, van a desarrollar un estilo totalmente distinto, que va a ser una vanguardia orgánica, de la vanguardia rectilínea racionalista de la primera mitad del siglo XX, ustedes como escultura de abstracción geométrica, a la vanguardia curva, orgánica, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Soy confuso o se entiende? Un fuerte contraste, porque van a empezar a ver iglesias curvas, lo que se llama iglesias tiendas, según Juan Plazaola, que es el manual que les nombré antes, él nombra las iglesias tiendas, que empieza con esta aventura, Le Corbusier con Ronjam, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos los hermanos Massa Lynch, que son interesantes de que ustedes puedan apreciar. Bueno, y después, ¿cómo termina esta reseña? Con la actualidad, a partir de los años 80, se va a instalar la posmodernidad, en la historia de la arquitectura universal, y en nuestro medio también, donde va a haber iglesias absolutamente despojadas, que van a evocar estéticas, muchas veces por razones estilísticas, el neoracionalismo, pero otras veces por razones de economía, o de falta de presupuesto, entonces se instala que la iglesia parece un edificio más en el barrio, ¿no es cierto? Fíjense el caso, acá cerca de Palermo, ustedes viven la iglesia de San Martín de Porres, cerca de la avenida Cabildo, que uno por fuera parece una casa más entre medianeras, la iglesia de San Cayetano de Belgrano, que por fuera se confunde con la estética edilística, la iglesia propia de los años 70, hasta el campanario parece una casa de departamento, adentro cambia, entonces esta es la etapa de la posmodernidad, ¿no? que va a llegar hasta la actualidad con ejemplos, como mostramos, ustedes van a ir a Puerto Madero, que van a ver ejemplos que nos muestran iglesias de la actualidad, por ejemplo el último de las parroquias, que es la iglesia esta que está en Puerto Madero, que estaba a cargo de la prefectura, pero está a cargo del arzobispado de Buenos Aires, Nuestra Señora de la Esperanza, la Universidad Católica tiene una capilla de reciente inauguración, también con estéticas neoracionalistas contemporáneas, la que está cerca de Comodoro Pied, la de la Armada, vendría a ser del Romanticismo, de la etapa 5, claro, las formas curvas, Stella Maris, muy bien, muy bien, donde el famoso que se subió al púlpito Alfonsín en un momento, ahora Comodoro Pied, famoso por otras razones, los políticos están yendo a prisión, pero en otra época era porque ahí se hacía la misa con la capellanía militar, bueno, no la quiero hacer larga ustedes que por suerte no han vivido esa época. Bueno, estas son las seis etapas que vamos a ver de nuestra historia de la arquitectura religiosa, que realmente son apasionantes porque son poco estudiadas, por las razones que les dije antes, prejuicios, que no hay arquitectura importante en el siglo XX, porque hay una pérdida de credibilidad en las instituciones en la actualidad, y entonces nosotros nos metemos en lo que nadie investiga, entonces, porque ahí podemos descubrir más cosas, independientemente de la fe de cada uno. Gracias por ver el video. Gracias.